Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa denominado Cápsulas Culturales donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver la vida y la obra de una gran mujer dedicada a su vocación que nació en Florencia, Italia en el año 1820 y es considerada una de las pioneras en la práctica de la enfermería. Se la considera la madre de la enfermería moderna y verdadera creadora de una filosofía en la enfermería. Estamos hablando de Florence Nightingale. Florence Nightingale nació. El 12 de mayo de 1820 en Florencia, en aquel momento capital del gran ducado de Toscana. Perteneciente a una familia acomodada, era hija de William Edward Nightingale y Frances Smith. Frances, su hermana mayor, fue escritora y periodista. Cada 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. En 1837, impulsada por lo que ella interpretó como una llamada divina, anunció a su familia su decisión de dedicarse a la enfermería a partir de 1844. A pesar de la fuerte oposición de su familia, fundamentalmente de su madre y su hermana, logró formarse como enfermera. En aquella época, la profesión de enfermera o cuidadora estaba asociada a mujeres de clase trabajadora, nada que ver con una joven culta como Florence, que además estaba destinada a casarse. Durante los siguientes años, segura de su vocación y de manera autodidacta, se convirtió en una experta frecuentando los centros sanitarios que visitaba en cada uno de sus viajes. En efecto, Florence fue una gran viajera, una costumbre de la época, cuya función era instruir a las mujeres del siglo XIX, Francia, Italia, Suiza, Grecia o Egipto, fueron algunos de sus destinos. Los escritos en su diario de viajes muestran su proceso de aprendizaje, sus habilidades literarias y su manera de afrontar la vida. El 22 de agosto de 1853, asumió el cargo de superintendente en el Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermas. Eran mujeres sin techo, en Londres, puesto que ocupó hasta octubre de 1854. En esta institución realizó algunas mejoras, como la instalación de agua caliente en las habitaciones o el emplazamiento de un ascensor. Se encargó además de encontrar casas de convalescencia para buscar trabajo a institutrices que salían del hospital. Entre octubre de 1853 y febrero de 1856 se desarrolló la Guerra de Crimea, conflicto bélico entre el Imperio Ruso, en aquel momento en manos de la dinastía Romanov y la Alianza del Reino Unido, Francia, el Imperio Otomano y el Reino de Piamonte y Cerdeña. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la península de Crimea, en el Mar Negro. Las tropas británicas se movilizaron para la expedición a Crimea contra la política de agresión del gobierno zarista a Turquía. Los aliados estaban venciendo a los rusos, sin embargo, las enfermedades estaban diezmando al ejército británico, que no disponía ni de médicos, ni de medicinas, ni de enfermeros suficientes. En las primeras semanas de conflicto, de cada 100 muertos, 80 eran víctimas de los deficientes tratamientos sanitarios. En aquel momento, Sidney Herbert, antiguo conocido de la familia Nightingale, era el secretario de guerra en Gran Bretaña. Conocía las actividades de Florence como enfermera a la que solicitó ayuda. El 21 de octubre de 1854, Florence y un equipo de 38 enfermeras voluntarias, muchas de ellas inexpertas y entrenadas personalmente por Florence, partieron hacia el frente. Fueron transportadas a través del Mar Negro hasta la base de operaciones británica en Scutari. Llegaron a principios de noviembre de 1854. Encontraron un panorama desolador. Los soldados heridos recibían tratamientos inadecuados por parte de un equipo médico superado por la situación, mientras que los mandos del ejército eran totalmente indiferentes ante esa situación. Los suministros médicos escaseaban, la higiene era lamentable y las infecciones abundaban. No se contaba con equipamiento apropiado para procesar los alimentos de los pacientes y además la comida era insuficiente. Durante el primer verano de Florence en Scutari, algo más de 4.000 soldados perdieron la vida. Pasecieron 10 veces más soldados por enfermedades como tifus, fiebre tifuidea, cólera y disentería que por heridas en el campo de batalla. En marzo de 1855, el gobierno británico destinó una comisión sanitaria a Scutari, casi seis meses después de la llegada de Florence. Ella ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. En pleno conflicto, un artículo en The Times, publicado el 8 de febrero de 1855, describía a Florence y su labor de este modo. Sin exageración alguna, es un ángel guardián. En estos hospitales, y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya, y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observarse la sola con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas. En 1856, con la guerra ya terminada, Florence, que había enfermado de fiebre tifoidea e imprimea, solicitó audiencia a la reina Victoria y convenció a la monarca de la necesidad de poner en marcha drásticas reformas higiénicas en los centros hospitalarios. En mayo de 1856, se expidió una real orden para establecer una investigación sobre los desastres de la guerra de Crimea. Los minuciosos apuntes tomados por Florence Nightingale durante su estancia en Scutari, ayudaron a que se fomentaran las medidas preventivas, aplicándose eficaces reformas. Al finalizar la guerra, Florence Nightingale, recibida como una auténtica heroína en su país, comenzó a ser conocida como la Dama de la Lámpara, de Lady of the Lamb, a causa del poema Santa Filomena de Henry Hathworth Longfellow, publicado en 1857. Los heridos en la batalla, en lúgubres hospitales de dolor, los tristes corredores, los fríos suelos de piedra, mirad, en aquella casa de aflicción veo una dama con una lámpara, pasa a través de las vacilantes tinieblas y se desliza de sala en sala y lentamente, como en un sueño de felicidad, el mudo paciente se vuelve a besar su sombra cuando se proyecta en las oscuras paredes. En 1860, Florence inauguró una escuela de adiestramiento de enfermeras en el Hospital St. Thomas y comenzó a trabajar y escribir sobre diferentes reformas sanitarias. Gracias por ver el video. 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 En 1883, la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja y en 1907, el rey Eduardo VII le concedió la orden del mérito, la primera vez que se dispensaba a una mujer. En 1908, se le entregaron las llaves de la ciudad de Londres y en 1910 falleció mientras dormía. Florence y la enfermería. Florence y la enfermería. Así decía, la enfermería. Notas sobre hospitales. Notas sobre hospitales. Notas sobre hospitales. Así como todos los asuntos. Así como todos los pacientes. Notas sobre hospitales. 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 Florence Nightingale. En 1859, se publicaron las notas sobre enfermería, que es y que no es, de Florence. El texto, que sirvió como base del programa de estudios de la escuela Nightingale y de otras escuelas de enfermería que siguieron el mismo modelo, a pesar de haberse escrito como guía para quienes ejercían cuidados de enfermería a domicilio. En el prefacio decía, cada día tiene mayor importancia el conocimiento de la higiene, el conocimiento de la enfermería, en otras palabras, el arte de mantenerse en estado de salud, previniendo la enfermedad o recuperándose de ella. Se le conoce como el conocimiento que todo el mundo debe tener, distinto del conocimiento médico propio, solamente de una profesión. Florence tuvo una influencia decisiva en la creación de la Cruz Roja Británica, en 1870, y fue miembro de su comité de damas, interesándose por las actividades del movimiento hasta su fallecimiento. Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, manifestó en una visita a Londres en 1872. A pesar de que soy conocido como el fundador de la Cruz Roja y el promotor de la Convención de Ginebra, es a una dama que todo el honor de esa convención es debido. Lo que me inspiró a viajar a Italia durante la guerra de 1859 fue el trabajo de Miss Florence Nightingale en Crimea. El año 2010 fue declarado Año Internacional de la Enfermería para reivindicar, entre otras, la relevancia histórica de Florence Nightingale en el centenario de su fallecimiento. Florence, las matemáticas y la estadística. En 1840, Florence Nightingale robó a sus padres que la dejaran estudiar matemáticas en vez de trabajo repetitivo y la práctica de cuadrillas. Su madre no la aprobó, ella asumía que el destino de su hija era el matrimonio. ¿Qué utilidad tendrían las matemáticas para una mujer casada? Su padre, a pesar de su gusto por las matemáticas y habérselo transmitido a su hija, le pidió que estudiara temas más apropiados para una mujer, tales como historia o filosofía natural y moral. Sus padres finalmente no tuvieron más remedio que darle permiso. Florence aprendió aritmética, geometría y álgebra. Uno de sus tutores fue James Joseph Silvester. Antes de dedicarse plenamente a la enfermería, tuteló a niñas y niños en esas áreas de las matemáticas, con un programa de aprendizaje concreto y bien planificado, en sus planes de elecciones para la enseñanza de la aritmética y la geometría, incluía problemas basados en las vidas de los alumnos y en ellos mostraba en particular una especial preocupación por la educación de las niñas. La aritmética de las niñas ha sido descuidada, su geografía debería ser aritmética. Florence ejemplificaba el proceso de enseñanza y aprendizaje en sus lecciones de esta manera. ¿Qué tan alto es un venado? ¿Es usted tan alta? ¿Qué tan alta es usted? ¿Tres pies? ¿Cuánto eso es? ¿Una yarda? ¿Es usted cuadrúpeda? ¿Qué tan lejos está la parte más nórdica de Europa del Ecuador? ¿Qué tan lejos tiene que caminar a la escuela? ¿Dos millas? ¿Ahora? Si usted tuviera que caminar dos millas geográficas cada día, ¿cuánto tendría que caminar para llegar al Ecuador? Dentro de las principales aportaciones de Florence Nightingale a la estadística, está el detalle de su magnífica idea de crear el Diagrama de la Rosa para representar las causas y evolución de la mortalidad de los soldados durante su estancia en el Hospital Militar de Scutari. En sus últimos años, Florence Nightingale realizó un exhaustivo informe estadístico acerca de las condiciones sanitarias en las zonas rurales de la India, promoviendo la introducción de mejoras en la atención médica y en el servicio de salud pública de su país. Entre los años 1858 y 1859 presionó al gobierno de Gran Bretaña con éxito para que se estableciera una comisión real para tratar la situación india. Dos años después, redactó un informe para la comisión y completó su propio estudio en 1863. Después de 10 años de reformas sanitarias, en 1873, Florence informó que la mortalidad entre los soldados en la India disminuyó de 69 a 19 por cada mil. La aportación de Florence Nightingale al campo de la estadística fue reconocida con su nombramiento en 1858 como miembro de la Royal Statistical Society, siendo la primera mujer en acceder a ese cargo. Además, en 1874 se convirtió en miembro honorífico de la American Statistical Association. Florence Nightingale no fue solo esa dama de la lámpara que observaba y aliviaba a sus pacientes durante las largas noches de Scutari. Su valioso legado, fundamentalmente en enfermería y estadística, merece todo el reconocimiento. Referencias de esta nota, Marta Mayo Stadler. Matemáticas para entender los fenómenos sociales, trabajos pioneros de Florence Nightingale. Pensamiento matemático, volumen 7, número 1, 2017. Saro, Uliarte, Exposición Centenario Florence Nightingale, Museo Historia de la Medicina. Aranza, Urcaregui etsepare, Florence Nightingale, pionera estadística. Mujeres con ciencia, vidas científicas, 12 de mayo de 2014. Y Wikipedia. día. ¡Gracias! 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 El trabajo de enfermería, en su ámbito más complejo de cuidados, implica varios elementos que deben ser considerados en la sistematización de las acciones. Entre ellos destaca el usuario del sistema de salud, la familia, la comunidad, de dónde vienen, el porqué, las características de los profesionales asistentes, el ambiente en que actúan y la relación entre todos esos sujetos. Florence idealizó la profesión con un enfoque en el cuestionamiento y pensamientos críticos y reflexivos de la época, teniendo en cuenta los factores ambientales como la higiene ambiental, personal y alimentos en el plan de cuidados a los enfermos. También destacó que es responsabilidad del enfermero el cuidado a las personas durante su proceso de recuperación. Florence Nightingale, enfermera humanista, fundadora del sistema moderno de educación de las enfermeras, pasó gran parte de su quehacer en formar profesionales, preparándolas tanto en el cuidado científico como humano de los pacientes. promover y restaurar la salud, prevenir enfermedades y aliviar el sufrimiento, eran algunas de las principales responsabilidades que tenían las enfermeras en el desempeño de su profesión. Estos elementos que en la actualidad son de dominio público, fueron definidos hace más de 150 años por Florence Nightingale, una visionaria muchacha que mediante su abnegado trabajo se convirtió en la pionera de la enfermería moderna, inspirando con su ejemplo y vocación a miles de personas en todo el mundo. A mediados del siglo XIX, Florence Nightingale se dio cuenta de que la labor de las enfermeras iba mucho más allá de suministrar medicinas y colocar cataplasmas a los pacientes. Desde entonces sus reformas doctrinarias influyeron la naturaleza del cuidado en la salud moderna y su legado escrito es un manual para las enfermeras y administradores sanitarios. Florence había nacido en Italia en 1820 y fue la segunda hija de William y Frances Nightingale, un matrimonio acomodado de disidentes anglicanos quienes eligieron el nombre de la niña en honor a la ciudad que la vio nacer. Florence creció en un ambiente de grandes cambios, rodeada por ideas liberales y reformistas. Su abuelo materno, William Smith, fue durante 46 años un sobresaliente diputado defensor de los derechos religiosos y de la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Dada la influencia familiar, comenzó a interesarse desde muy pequeña en los grandes problemas de la época. Al contrario de su esposa, William Nightingale pensaba que las mujeres debían tener una buena educación, motivo por el cual tanto Florence como Parthenoc, su hermana mayor, aprendieron latín, griego, historia, filosofía, matemáticas, lenguas modernas y música, siendo él quien se ocupó de la educación de sus hijas con una seriedad que por lo general solía reservarse para la formación de los hijos varones. Florence respondió a su padre mostrando siempre una positiva inclinación por el estudio, en una época en que las mujeres solo se ocupaban de las tareas domésticas. Después de fuertes discusiones, en especial con su madre, consiguió la autorización para estudiar en forma profunda matemáticas área en la que se destacó y que más adelante le permitió desarrollar importantes aportes en el campo clínico, como los primeros estudios de calidad total con aplicación de herramientas estadísticas en hospitales, investigaciones que probaron la incidencia de las infecciones intrahospitalarias en la tasa de mortalidad en los heridos de guerra. Cabe destacar que en el siglo XIX, una mujer en su posición social con algún tipo de instrucción tenía escasas o nulas posibilidades de aplicar en la práctica sus conocimientos. En este escenario, siendo todavía adolescente, Florence empezó a sentir un gran conflicto entre su voluntad de acción solidaria y los placeres de la animada vida social que le ofrecía a su familia, puesto que estaba rodeada de lujos y comodidades. A los 17 años, tuvo lo que ella misma definió como su primera experiencia mística. Sintió que Dios la llamaba a trabajar junto a él. Hasta ese momento no tenía idea de qué tipo de trabajo debía desarrollar. Sin embargo, fue una experiencia decisiva que fortaleció su convicción de que no estaba hecha para tener una vida ordinaria. Comenzó a visitar hogares de personas pobres y enfermas, con el objetivo de ayudarla, lo que no era bien visto por su familia, pues preferían que acudiera a reuniones sociales y desarrollar actividades acordes a lo que se esperaba de una joven en esa época. Su verdadera vocación la descubrió a los 23 años, comunicando a sus padres el deseo de convertirse en enfermera. Frente a sus requerimientos, encontró una fuerte oposición porque esta labor no era bien vista dentro del entorno social de la época. Se asociaba a mujeres de clase baja y trabajadora. Sin dar su brazo a torcer frente a la negativa en relación a los estudios formales, en 1845 intentó que la apoyaran para aprender enfermería en la práctica, atendiendo a pacientes de la clínica Salidpuri, cuyo médico, jefe, era amigo de la familia. Una vez más, el consentimiento le fue denegado, pero ella perseveró en su vocación siguiendo los consejos del doctor Samuel Gridley-Hower, estadounidense pionero en la enseñanza para ciegos. Fue entonces que William Nightingale notó que Florence no cedería en su intento por convertirse en enfermera, por lo que decidió inscribirla en los mejores establecimientos que por aquellos años ofrecían dicha formación. Primero fue el Instituto de San Vicente de Pol en Alejandría, Egipto, para luego continuar en el Instituto de Diaconisas Protestantes de Kaiserswerd en Alemania. Florence demostró ser una alumna capacitada y sobresaliente. A los tres meses de formación en Alemania, el pastor Theodor Lierner, fundador del Hospital Orfanato y Escuela de la Ciudad, le sugirió publicar un relato sobre la vida en Kaiserswerd, destinado a los lectores ingleses. Esta idea fue muy bien acogida por la joven, quien deseaba dar a conocer que el Instituto de Diaconisas Protestantes cercano a Düsseldorf era un lugar en el cual las mujeres podían recibir una educación útil. Entre 1851 y 1854, Nightingale completó la instrucción práctica que había adquirido en Kaiserswerd, visitando diferentes hospitales europeos donde recopiló gran cantidad de informes y publicaciones oficiales sobre sanidad pública, datos que posteriormente sistematizó en dos de sus libros, Notas de Hospital y Notas de Enfermería, obras que marcaron la pauta de la enfermería moderna. Cuando Florence se encontraba desarrollando esta investigación, obtuvo su primer trabajo, donde pudo por fin utilizar sus conocimientos. En agosto de 1853, fue nombrada directora de un sanatorio para señoras de alta sociedad en la calle Harley, en Londres, donde permaneció hasta el estallido de la Guerra de Crimea. Gracias. 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 En 1854, cuando estalló la guerra franco-rusa en Crimea, la organización de los hospitales británicos no era tan deficiente como durante las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer. La preocupación por el bienestar de los soldados se manifestó a través de la opinión pública y de las noticias acerca de las deplorables condiciones sanitarias del hospital Uscudar, hicieron que Florence Nightingale enviara una carta al secretario de guerra británico, Sidney Herbert, ofreciendo sus servicios como enfermera voluntaria. Tras recibir una respuesta afirmativa, junto a otras 38 enfermeras emprendió el viaje al frente de batalla, arribando el 4 de noviembre de 1854. A su llegada pudo constatar personalmente que el hospital era un recinto insalubre, lleno de cáteres amontonados, con mala comida y sin muchas medicinas. En esas condiciones, el reducido grupo de profesionales debía atender a más de 5.000 heridos. A poco de su llegada, Florence consiguió apoyo del secretario de guerra para reparar el hospital. Asimismo, gracias a su ejemplo y capacidad de trabajo, logró reclutar a todo un ejército de enfermeras y voluntarias, que ayudaron a disminuir considerablemente la tasa de mortalidad entre los enfermos y heridos de guerra. Nightingale estableció un estricto reglamento, tanto para la atención de los enfermos como para la administración efectiva del hospital de guerra. Las primeras medidas fueron someter a las enfermeras, a la autoridad de los médicos e instalar una lavandería en el hospital. En solo un mes consiguió mejoras en mantenimiento de las salas y comidas en el recinto asistencial, así como ropa de cama y prendas nuevas para los soldados. Además de supervisar la asistencia a los pacientes, escribió cartas en nombre de los soldados, organizó un sistema para enviar dinero a la familia y proporcionó juegos y cuartos de lectura para los convalescientes. Su carácter dominante la llevó a enfrentarse en varias oportunidades con las autoridades militares, el servicio de intendencia y el director de los servicios médicos. Pese a ello, sus iniciativas y opiniones cobraron más fuerza e interés público que muchos dictámenes del ejército, lo que la llevó a ser conocida como Lady in She, señora en jefe. Pues convirtió todas sus recomendaciones en verdaderos reglamentos militares. Habiendo ganado el respeto de la reina Victoria, los miembros del ejército, fue la atención y el cuidado que dedicó personalmente a los enfermos y heridos, lo que suscitó el cariño del pueblo británico, convirtiendo a Florence en toda una leyenda. Los soldados de guerra contaban que cada noche ella recorría seis kilómetros de pasillos del hospital, alumbrada por una pequeña lámpara para dar su último paseo nocturno, por lo que la llamaron la dama del candil, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de una campaña militar bastante desastrosa. Labor formadora, aunque Charles Dickens había estereotipado a las enfermeras de la época como mujeres alcohólicas e ignorantes, existían hermandades anglicanas y católicas que agrupaban a profesionales competentes y moralmente intachables. Pese a que estos colectivos barajaban la posibilidad de crear una escuela de enfermería en Gran Bretaña, Florence Nightingale insistía en instaurar una formación laica. Con los fondos recaudados como tributo a sus servicios en Crimea, en 1860 fundó la Escuela y Hogar para Enfermeras Nightingale en el Hospital St. Thomas de Londres, hecho que marca el inicio de la formación profesional en el campo de la enfermería, pues desde entonces se validó como una labor con altos grados formativos y de importante responsabilidad. Otro hito destacado en este sentido fue la publicación del libro Notas sobre Enfermería, 1859, que se transformó en el primer documento escrito que abordaba las bases teóricas de la enfermería. En ese volumen, Florence muestra también la relevancia de la preparación formal y sistemática para la adquisición de un conocimiento de naturaleza distinta a la que hasta ese entonces buscaban los médicos. Según Nightingale, mientras ellos perseguían que el organismo mantuviera las condiciones necesarias para no enfermar o recuperarse de una determinada patología, las enfermeras debían favorecer el proceso reparativo de la salud mediante el uso de medidas sencillas pero indispensables, tales como la limpieza del paciente y su entorno, el reposo y la administración de una dieta con un mínimo gasto de energías vitales del enfermo. De este modo, se buscaba mantener las mejores condiciones posibles. En una segunda edición, Florence profundizaba sobre el cuidado que la enfermera debía brindar al paciente en lo que se refería al gasto de energía, con el objetivo de que no solo se mantenga con vida, sino que además pueda ver restaurada su salud y retornar a sus quehaceres cotidianos. Nightingale remarcaba además que la comprensión profunda del ser humano y la sabiduría para actuar solo se adquieren a través del estudio y la dedicación de la práctica. A su vez, hablaba del compromiso social que debían mantener las enfermeras en relación a la ayuda de sus semejantes. Paradójicamente, Florence conoció en carne propia el flagelo de algunas enfermedades. En 1857 sufrió un colapso a raíz de una patología que se cree podría haber sido una fibromialgia, la cual continuó provocándole fuertes malestares, pese a lo cual siguió trabajando y se mantuvo permanentemente preocupada de desarrollar mejoras a los estándares sanitarios, a través de la publicación de libros, labor que realizó hasta los 52 años de edad en la que se retiró del servicio activo. Tras un paulatino deterioro en su visión, quedó ciega en 1895, perdiendo más tarde otras facultades, motivo por el cual debió recibir cuidados de tiempo completo. Hacia 1887, 42 hospitales del Reino Unido contaban con enfermeras, jefes formadas en la Escuela Nightingale, donde 520 profesionales habían complicado sus estudios. Los éxitos del establecimiento formador facilitaron la incorporación de alumnas cada vez más capacitadas, por lo que las enfermeras Nightingale comenzaron a crear sus propios centros de instrucción, Incluso la emigración de enfermeras a Australia, Canadá, India, Finlandia, Alemania, Suecia y Estados Unidos permitió la creación de una red internacional de centros que aplicaban la metodología y el sistema Nightingale. ¡Gracias por ver el video! 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 Esto significó que los enfermos pobres podrían acceder a ser cuidados por personal capacitado en lugar de ser cuidados por otras personas de buena salud, pero también de escasos o nulos recursos como para acceder a una formación adecuada en la materia. Esta innovación es vista como el antecedente del Servicio Nacional de Salud Británico, establecido 40 años después de su muerte. El modelo formativo implantado inicialmente por Florence Nightingale a partir de este momento comienza a traspasar las fronteras de Gran Bretaña, ya que muchas enfermeras que emigraban a Estados Unidos, Finlandia, India, Suecia o Alemania lo establecieron en dichos países. Con las actuaciones y condicionantes expuestos hasta ahora, puede deducirse que Nightingale logró cumplir su objetivo y cambiar el sentido de la profesión. Una clara prueba de ello queda patente en el Censo de las Enfermeras en Gran Bretaña, que pasaron de 27.618 en 1861 a 64.214 en 1901. Nightingale, por presentar problemas de salud, no pudo asistir en persona a la Escuela de Enfermería en el Hospital St. Thomas en Londres. Por eso comenzó a enviar cartas anuales a los estudiantes, inspirándoles y guiándolos sobre la enfermería. A pesar de la dificultad que tuvo Nightingale para administrar la Escuela de Enfermería, fue nombrada en su honor debido a su reconocimiento en la sociedad y adoptó su método de enseñanza. La autora considera que los mayores aportes de Florence Nightingale han sido la influencia notable en la formación de los enfermeros profesionales, tales como La importancia de la educación sanitaria para fomentar un entorno agradable, la constante conservación de los diversos problemas de salud, el mantenimiento de conductas éticas hacia el paciente, la necesidad de la prestación de servicios a domicilio, la realización de actividades organizativas y de administración, además de la imprescindible investigación científica para el desarrollo de la ciencia. Sin duda, la evaluación general del Dr. Bailey es correcta. El desarrollo de la escuela no fue tan regular como han sugerido historiadores anteriores. Su primera década fue particularmente difícil. Sin embargo, el sistema que comenzó a surgir en la segunda década de la escuela mejoró mucho, principalmente como resultado de una serie de iniciativas de la propia Florence Nightingale a principios de la década de 1870. Ahí, esas pocas razones para creer que ella concibiera la formación de enfermera como algo más para experimentar, sabía, por amarga experiencia con la Comisión Real sobre la Salud del Ejército, que las reformas no fueron producidas por victorias rápidas. Desde 1872, hasta que sus poderes comenzaron a desvanecerse, se mantuvo en estrecho contacto con el desarrollo de la escuela, conociendo a muchos de los en periodo de prueba y enviando una dirección impresa anual llena de consejos prácticos y morales. La escuela Nightingale recibió un reconocimiento por sus logros. En el momento de la jubilación de la señora Ward Drooper, primera superintendente de la escuela en 1887, Bonham Carter, pudo proclamar que la escuela había proporcionado 42 hospitales con matronas y 520 enfermeras habían completado su formación. La escuela y sus éxitos facilitaron la contratación de personas en periodo de prueba de mayor calibre y, a su vez, mejor entrenados. Las enfermeras Nightingale comenzaron a establecer sus propios servicios de enfermería. Las primeras migraciones de enfermeras Nightingale a Australia, Canadá, India, Finlandia, Alemania, Suecia y a los Estados Unidos de América, llevaron a una red de escuelas de formación sobre el sistema Nightingale. A medida que la enfermería se convirtió en una profesión respetable para las mujeres de todo el mundo, la lámpara de Florence Nightingale se convirtió en el emblema de la profesión, simbolizando, por un lado, la esperanza que se le daba a los heridos de guerra y, por otro, la alfabetización y el aprendizaje. La Fundación Internacional Florence Nightingale se estableció en 1934 para proporcionar un monumento educativo a Florence Nightingale. La lámpara era, naturalmente, su símbolo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.